Para cambiar el mundo se necesita gente extraordinaria. El proyecto Oceania recorrerá el planeta para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Se buscan candidatos con conocimientos científicos, feeling con la cámara y, sobre todo, que no tengan límites. Embárcate ya en ExpedicionOceania.com Oceania, un viaje alrededor del planeta para darle la vuelta al mundo.